En miles de años miraremos atrás al primer siglo de la informática como un tiempo fascinante, pero muy peculiar. La única vez en la que los humanos se redujeron a vivir en el espacio 2D, interactuando con la tecnología como si fueran máquinas. Un periodo singular de 100 años en la inmensidad del tiempo en la que los humanos se comunicaron, entretuvieron y gestionaron sus vidas desde detrás de una pantalla. Hoy en día pasamos la mayor parte del tiempo tocando y mirando pantallas. ¿Qué le pasó a eso de interactuar unos con otros? No sé ustedes, pero me siento limitado dentro de este mundo 2D de monitores y píxeles. Y en esta misma limitación y mi deseo de conectar con la gente lo que me inspira como creador, En pocas palabras, quiero crear una nueva realidad. Una realidad donde la tecnología nos lleve infinitamente más cerca uno del otro. Una realidad en que la gente, no los dispositivos, sean el centro de todo. Sueño con una realidad en la que la tecnología detecte lo que vemos, tocamos y sentimos. Una realidad en que la tecnología ya no se interponga en nuestro camino, sino que se apoya en lo que somos. Sueño con la tecnología en un camino humano. Que todos experimentemos una tecnología que permita a la gente actuar más como personas. Productos que permitan interacciones naturales, controles de voz o biométricos. Este es el siguiente paso en la evolución. Esta es la HoloLens de Microsoft. La primera computadora holográfica totalmente sin ataduras. Dispositivos como este traerán contenidos 3D holográficos a nuestro mundo. Mejorando la manera en que experimentamos la vida más allá de nuestra gama ordinaria de percepciones. Ahora no estoy pensando en un futuro lejano. Estoy hablando de la actualidad. Ya estamos viendo compañías de automóviles como Volvo diseñando coches de manera diferente con los HoloLens. Universidades como Case Western, redefiniendo cómo se aprende medicina. Y mi favorito personal, la NASA está utilizando los HoloLens para que los científicos exploren planetas holográficamente. Esto es importante. Por traer hologramas a nuestro mundo. No estoy hablando solo de un nuevo dispositivo o un mejor equipo. Estoy hablando de liberarnos de los confines 2D de la informática tradicional. Pongámoslo de esta manera. Ajustado temporalmente, somos como cavernícolas en términos informáticos. Apenas hemos descubierto el carbón de leña y comenzamos a dibujar las primeras figuras con los palos en nuestra cueva. Ahora bien, esta es la perspectiva que aplico todos los días en mi trabajo. Y ahora, por los próximos minutos, los invito a todos a aplicar el mismo punto de vista para el viaje que tenemos por delante. Como ya he prendido este HoloLens, permítanme explicar un poco la configuración. Es probablemente la demostración más arriesgada que he hecho en un escenario con HoloLens. Y no puedo pensar en un mejor lugar para hacerlo que aquí en TED. Momentáneamente, voy a estar viendo hologramas justo en este escenario, tan claramente como puedo verlos a ustedes. Al mismo tiempo, también tenemos esta cámara especial que acaba de entrar al escenario de manera que todos puedan compartir esta experiencia conmigo en todos los monitores. Empecemos nuestro viaje. Y qué mejor lugar para empezarlo que en la cueva de la computadora en 2D. Vamos a explorar el mundo a nuestro alrededor con estas nuevas lentes y entender el mundo de la informática de una perspectiva nueva. El universo de la computadora es a la vez maravilloso y primitivo. Es un universo basado en la causalidad. Como desarrolladores, soñamos con las diferentes causas y luego programamos los diferentes efectos. Hago doble clic en un icono, que es una causa. Abro una aplicación, que es un efecto. Ahora bien, cuando lo comparamos con nuestro universo físico, es excesivamente limitado. Porque nuestro universo no es digital. Nuestro universo es analógico. Nuestro universo no piensa en términos de ceros y unos, verdadero o falso, o en blanco o negro. Existimos en un mundo gobernado por la física cuántica. Un universo de ceros y unos y ambos al mismo tiempo, una realidad basada en probabilidades y tonos de gris infinitos. Se puede ver cómo chocan estos dos mundos. ¿Por qué son tan persistentes nuestras pantallas en nuestra vida analógica? Vemos pantallas desde que nos despertamos hasta que nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Creo que es porque la computadora nos dan superpoderes. Dentro del universo digital tenemos el poder de desplazar el espacio y el poder de desplazar el tiempo. No importa si uno utiliza la tecnología para entretenimiento, productividad o comunicación. Piénsenlo así. Vamos todos a casa esta noche y vemos nuestro programa favorito de televisión. Esto es teatro, tiempo y espacio desplazados. Tan pronto como termine esta charla TED, voy a llamar inmediatamente a mi hermosa familia en Seattle. Ese es el desplazamiento del espacio. Estos son superpoderes tan grandes que toleramos las limitaciones bidimensionales de nuestro mundo digital actual. Pero, ¿y si tuviéramos que hacerlo? ¿Y si pudiéramos tener estos mismos poderes digitales en nuestro mundo? Ya se pueden ver destellos de esto. Pero creo que los hijos de nuestros hijos crecerán en un mundo desprovisto de tecnología 2D. Es extraordinario soñar este mundo. Un mundo donde la tecnología nos entiende, donde vivimos, trabajamos y nos comunicamos con herramientas que mejoran la experiencia humana. No máquinas que limitan nuestra humanidad. ¿Cómo podemos llegar allí? Para mí, la respuesta requiere mirar el problema desde una perspectiva diferente. Se necesita sentir el mundo desde la perspectiva de una máquina. Si uno es una máquina tratando de percibir nuestro mundo, ¿cómo dividiría en realidad el problema? Probablemente trataría de clasificar las cosas como humano. Un ambiente o un objeto. ¿Pero cómo interactuaría esa máquina con la realidad? Puedo pensar en tres maneras. En primer lugar, como una máquina. Yo observaría o asimilaría la realidad. El reconocimiento de voz y la autenticación biométrica son grandes ejemplos de una máquina que interactúa con los humanos desde la perspectiva de entrada. En segundo lugar, como una máquina podría poner la información digital o la información de salida en la realidad. Los hologramas son ejemplos de una máquina que interactúa con un entorno desde la perspectiva de salida. Por último, como máquina, podría intercambiar energía con el mundo a través de la áptica. Ahora imaginen ser capaces de sentir la temperatura de un objeto virtual. O mejor aún, imagínense que empujan un holograma y son empujados en contra con la misma fuerza. Con esta perspectiva, somos capaces de colapsar la realidad en una matriz simple. Aquí está un secreto. Como ingeniero, me emociona realmente siempre que puedo reducir algo a la matriz. De coches autoconducidos a teléfonos inteligentes a este equipo holográfico en la cabeza. Las máquinas son cada vez más capaces de entender nuestro mundo y están comenzando a interactuar con nosotros en más formas significativamente personales. Ahora imaginen tener un control granular sobre todo el mundo. Mueven el dial de una manera y obtienen la realidad. Mueven el dial hacia el otro lado y obtienen la realidad virtual. Ahora, imaginen cambiando el dial de todo su entorno entre los mundos virtuales y reales. Me encanta aquí abajo. Ahora imaginen si pudiéramos mirarlos a todos y mover dial de humanos reales a elfos. Cuando la tecnología realmente entienda nuestro mundo, transformará las maneras en que interactuamos, las formas en las que trabajamos y en las que jugamos. Menos de medio siglo atrás, dos hombres valientes llegaron a la luna, usando computadoras que eran menos potentes que sus teléfonos de bolsillo. Seiscientos millones de humanos los vieron en la televisión granuladas, en blanco y negro. Y el mundo estaba hipnotizado. Ahora imaginen cómo nuestros hijos y sus hijos experimentarán la continua exploración del espacio con la tecnología que entiende este mundo. Ya vivimos en un mundo donde existen traductores universales en tiempo real. Y puedo mirar de reojo y ver la telepresencia holográfica en nuestro futuro cercano. De hecho, ya que hemos tenido suerte con nuestra demo hasta ahora, vamos a tratar de hacer otra cosa aún más loca. Los invito a experimentar por primera vez en el mundo, aquí en el escenario de TED, un teletransporte holográfico en la vida real. Entre yo y mi amigo, el Dr. Jeffrey Norris, del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Dedos cruzados. Hola Jeff. Hola Alex. Uh, funcionó. ¿Cómo estás Jeff? Excelente. He tenido una semana increíble. ¿Puedes decirnos un poco Jeff acerca de dónde estás? Realmente estoy en tres lugares. Estoy parado en una habitación al otro lado de la calle, mientras estoy parado en el escenario contigo. Mientras estoy de pie en Marte, a 160 millones de kilómetros de distancia. Uy, 160 millones de kilómetros de distancia. Es muy loco. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de dónde vienen todos esos datos de Marte? Por supuesto. Se trata de una réplica holográfica precisa de Marte. construida a partir de los datos capturados por el Curiosity Mars Rover, que me permite explorar con tanta facilidad como en un lugar en la Tierra. Los humanos son exploradores naturales. Podemos entender al instante un entorno solo con estar presentes en él. Hemos construido herramientas como nuestro Mars Rover para ampliar nuestra visión y alargar nuestro alcance. Pero durante décadas hemos explorado desde un asiento detrás de las pantallas y teclados. Ahora estamos saltando por encima de todo eso, sobre las antenas gigantes, los satélites y la inmensidad entre los mundos para dar nuestros primeros pasos en este paisaje como si estuviéramos allí. Hoy en día, un grupo de científicos en nuestra misión está viendo Marte como nunca antes. Un mundo extraño, un poco más familiar. Pero nuestros sueños no tienen que acabar con hacerlo como si estuviéramos allí. Al mover el dial de este mundo real a virtual, podemos hacer cosas mágicas. Podemos ver en longitudes de ondas invisibles o teletransportarnos a la cima de una montaña. Tal vez algún día sentiremos los minerales de una roca con solo tocarla. Estamos dando los primeros pasos, pero queremos que todo el mundo se nos una en lo siguiente. Porque este no es un viaje para unos pocos, sino para todos nosotros. Gracias Jeff. Esto fue increíble. Muchas gracias por acompañarnos en el escenario TED hoy. Gracias Alex. Adiós. Adiós Jeff. 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 y vamos a empezar a recordar lo que se siente vivir en nuestro mundo 3D. Es un momento extraordinario para el ser humano. Gracias. Muchas gracias. Tengo unas preguntas. De acuerdo. Ha habido algunos comentarios en la prensa. Te preguntaré directamente y así tendremos una respuesta directa. Se ha hablado sobre la diferencia entre las demos y la realidad del producto comercial. Cuéntanos del tema del campo de visión. ¿Es este el tipo de experiencia que tendrá alguien que compre el producto? Es una buena pregunta. Mejor dicho, esta es la pregunta que hemos recibido en los medios quizás todo el año pasado. Si investigas, no hemos respondido esa pregunta. A propósito, la he ignorado porque en última instancia es la pregunta equivocada. Es equivalente a mostrar hologramas a alguien por primera vez y luego decir cuál es el tamaño de la televisión. El campo de visión para el producto es casi irrelevante. De lo que deberíamos estar hablando es de la densidad de luces o radiancia que se muestra. Mejor dicho, la regulación angular de las cosas que se ven. Así que desde ese punto de vista, lo que viste, la cámara lleva una hololens, así que incluso si quería engañar, no puedo. Pero la cámara tiene una lente diferente a la nuestra, ¿verdad? La cámara tiene una lente de ojo de pez. Es una visión mucho más amplia que la del ojo humano. Así que si piensas en los puntos de luz que aparecen radialmente de la visión de la cámara, ¿qué es lo que importa? ¿Cuántos puntos de luz puedo lograr en un volumen dado? Eso es lo mismo que logro con esta hololens como si estuviera en una. Ahora bien, esta cámara ve una visión mucho más amplia del mundo, ¿verdad? Dios mío. Se apareció. Te dije que volvería a aparecer. Ven aquí. Y hay un Jeff Norris holográfico. Sabía que algo estaba pasando, pero no estaba segura de qué. Así que en resumen, ser súper nítido. La cámara que ves en la pantalla tiene un campo de visión más amplio que el ojo humano, pero la resolución angular de los hologramas que se ven, los puntos de luz por unidad de área, son en realidad lo mismo. Uno gasta... Jeff, estoy contigo en un minuto. Uno gasta mucho tiempo en el mapeo del escenario. Así es. Así que ayúdame. Si compro un HoloLens y lo tengo en casa, no necesito mapear mi departamento, ¿verdad? HoloLens mapea en tiempo real a unos 5 fotogramas por segundo. Con esta tecnología que llamamos mapeo espacial, en tu casa, tan pronto como te los pongas, los hologramas comenzarán a aparecer y comenzarás a ponerlos y empezarán a aprender tu casa. En el entorno del escenario en el que tratamos de conseguir algo en mi cabeza para comunicarme con algo de allá, con toda la conectividad inalámbrica que en general traen todas las conferencias, no tomamos el riesgo de tratar de hacer esto en vivo. Lo que hacíamos fue pre-mapear el escenario a 5 cuadros por segundo con la misma tecnología spatial mapping que vas a utilizar en tu casa y luego lo almacenamos. De modo que sin las travesuras de la tecnología inalámbrica de aquí, entre la cámara de HoloLens y la de mi cabeza, no desaparecerán las cosas. Porque en última instancia, los hologramas proceden de estas HoloLens y esa está solo viendo el HoloLens. Así que si pierdo conectividad, deberías dejar de ver las cosas bellas en la pantalla. Y fue hermoso, ¿no, Chef? Sí. Hola. Daré un paso atrás. Así que, Chef, estabas en Marte, estabas aquí, estabas en un cuarto pasando la calle. Háblame más del hecho de que, con hologramas, puedes ver, pero no tienes tacto, no tienes olor. ¿Es esto científicamente útil ahora? Esa es mi pregunta para un holograma. Gracias por la pregunta. Absolutamente. Creo que estas tecnologías son científicamente útiles hoy. Y es por eso que las utilizamos en varias partes de nuestro trabajo en la NASA. La estamos utilizando para mejorar las formas en que exploramos Marte. También la utilizamos para nuestros astronautas en la estación espacial. Incluso estamos utilizando la hora para diseñar la próxima generación de nuestra nave espacial. Sorprendente. Bien, Chef, por favor, vete. Muchas gracias. Alex, de verdad fue increíble. Muchas gracias. 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 Con respecto a Hololens, es un dispositivo que, así como lo que son los dispositivos de realidad virtual, es una tecnología muy prometedora a futuro. Bueno, el inventor es Alex Kittman, que es uno de los grandes genios que tenemos en Latinoamérica, porque ya tuvo un proceso de invención anteriormente en el que se había destacado desarrollando lo que es el dispositivo Kinect, que es más que nada un sensor de movimiento para la industria del videojuego. El dispositivo, bueno, como bien te decía, si bien está pensado para la industria del entretenimiento, de los videojuegos, también es una tendencia a futuro de que pueda abarcar otros campos de aplicación, como por ejemplo la medicina o la salud. El proyecto nace a partir de un desarrollo, bueno, más que nada personal, en la que yo quería desarrollar un dispositivo detector de mentiras basándose en los movimientos oculares. y bueno, a partir de ahí empecé a ver que podría tener otro tipo de implementación y que pueda ser usado en este caso personas con discapacidad motora. El proceso, bueno, llevó bastante tiempo porque primero surgió como bueno, a partir de una de una materia, un proyecto de finalización de materia y bueno, posteriormente decidí que se mejorara para que sea el proyecto final de carrera de ingeniería electrónica que hace poquito, hace un par de meses que me ha recibido de ingeniero y bueno, junto con la colaboración de la Universidad Nacional de San Luis, más precisamente el laboratorio de electrónica, investigación y servicios y estuvimos ahí viendo algunas cuestiones, detalles del proyecto, detalles finos, sería, ¿no? básicamente es una gafa al cual tiene acoplado una cámara, una cámara web con un sistema de iluminación especial que básicamente monitorea en todo momento la trayectoria de la pupila de la persona, luego, cuando detecta la pupila de la persona, eso lo traduce un algoritmo en la máquina, lo traduce en las coordenadas del cursor, del movimiento del cursor. El proyecto del yaterador ocular sí, tiene otras herramientas que lo complementan, que son programas asistentes para personas con discapacidad motora, los mismos ya contienen integradas herramientas como, por ejemplo, teclado virtual predictivo en la pantalla de la computadora, permite navegar por internet usando los movimientos oculares, escuchar música, ver videos. El objetivo del yaterador ocular es precisamente brindar una accesibilidad a personas con discapacidad motora para que las mismas se sientan más inclusivas, favoreciendo el contexto de inclusión y demás que puedan usar una máquina con el movimiento de los ojos, ya que se habla de, bueno, en la provincia de San Luis Digital de todo lo que es las tecnologías de la información, de las comunicaciones están presentes cotidianamente, es indispensable hablar en términos de accesibilidad. de la comunidad Gracias por ver el video.